Buenos días, ¿cómo están? Saludos, feliz lunes. Bueno, hoy me tocó maquillarme en el carro, así que como ven, ya me maquillé en el carro. Este, les voy a enseñar, miren, tengo este delineador, que es una estampa de corazón, y me la voy a poner. Miren, ya se hizo el corazón, nada más que se hizo un poco del lado, pero ni modo. Ok, ese se hizo mejor que este, pero ni modo, así se va a quedar. Y faltan mis pestañas. Les voy a enseñar que cargo en mi bolsa. Miren, esta es mi bolsa. Y en mi bolsa, cargo nuestro té divina. Cargo mis volantes. Están. Siempre preparada. Donde sea que voy en una tienda o lo que sea, siempre ando repartiendo. Cargo mi cafecito, por si se me antoja café, para que no compre. Porque, en realidad, ya no compro café de otra marca que no sea nuestro café divina. Y también cargo mis X90, porque nunca sabemos cuándo se nos atraviese esa comida. No. ¿Por qué? Si me antoja. noch. Ya. Gracias.